Gracias, presidente. Señorías, permítame, antes de entrar en detalle, hacer entrega de una pulsera naranja al portavoz del Partido Popular, el señor Olano, porque yo creo que se la merece. Yo creo que aquí, en esta tribuna, he defendido muchísimas de las exigencias que hemos estado defendiendo en los presupuestos cuando estuvimos negociando. Desde luego, no se podría haber hecho mejor y le doy las gracias y ahora mismo le entregaré la pulsera. Por cierto, Ciudadanos, hicimos con ustedes y otros grupos una tarea ardua, la verdad es que difícil, pero correcta, bajando los impuestos a la clase media y trabajadora, cuadrando con Bruselas el objetivo de déficit y aumentando el gasto social y eliminando, alguna vez por todas, los recortes. Eso sí, con mucho esfuerzo, aunque el Partido Popular en esos momentos, acuérdese, arrastraba los pies. Aquí tenemos también, en la tribuna, al señor Montoro, yo le recuerdo las zanahorias que nos hacía referencia. Cuando propusimos devolver los esfuerzos a los españoles, le comentábamos que queríamos bajar los impuestos y nos dijo nada de nada. Nos dijo que las zanahorias eran para antes de las elecciones, pero al final lo conseguimos. Y es que fueron numerosos los logros que Ciudadanos consiguió en este presupuesto de 2018. Por cierto, el PSOE votó en contra, pero ustedes tienen la obligación de ejecutarlo. Entre otras cosas, y no voy a abundar en las cuestiones que el portavoz del Partido Popular ha remitido en esta PNL, pero sí quería incidir en que conseguía, además de bajar impuestos, conseguía esa ayuda de mil euros para las guarderías. Conseguía los permisos de paternidad esas cinco semanas que se ampliaron. Conseguía, además, la equiparación justa de salarial de las fuerzas y los cuerpos de seguridad del Estado. Esos 500 millones, por cierto, era una línea roja, ¿se acuerdan? Y nosotros así lo exigíamos. Y consiguieron, por supuesto, la bajada del IVA, esa subida del IVA cultural que el Partido Popular lo había realizado. Bien, sin entrar en repetir en todos estos logros, pues la enmienda que hemos presentado al Partido Popular, a esta PNL, yo creo que refleja algunas de las cuestiones fundamentales que no están aquí recogidas. A saber, hay que dotar, desde luego, de una subida salarial para los trabajadores penitenciarios. Les recuerdo a las señorías del PSOE que así lo establecían en sus enmiendas en los presupuestos generales. Hay que tener garantía para dotar a los fondos de la red Cervera, esa red Cervera de transferencia tecnológica. Y hay que poner en marcha, de una vez por todas, ese complemento salarial para los jóvenes. Más de 500 millones de ayudas que, además, no nos cuestan ningún euro. Y, por último, y fundamental, la garantía de pago a las ayudas a las personas afectadas por la taridomida. Más de 60 años esperando a estas ayudas. No sé a qué esperan, a que se mueran. Pues bien, todas estas partidas beneficiosas para los ciudadanos esperamos que se ejecuten, porque es la obligación de un gobierno a hacer cumplir la ley. Y aunque ustedes votaran en contra, por cierto, hablando de cumplir la ley, señor Lasarte, entiendo que usted bajará a defender aquí en la tribuna. Señor Lasarte, dígale a la señora ministra de Hacienda, a la señora Montero, que tiene la obligación de presentarse a esta Cámara. Así lo recuerda el artículo 110 de la Constitución Española y el 44 del reglamento. Y así se lo ha indicado la presidenta de esta Cámara, la señora Pastor. Y yo le vuelvo a insistir. Dígale a la señora Montero que tiene la obligación de comparecer para que este portavoz le pregunte si hay presupuestos, sí o no. Si nos van a freír a impuestos, sí o no. Y otras muchas cuestiones de interés general para los ciudadanos. No quisiera terminar sin aludir a una política de la cual Ciudadanos está plenamente orgulloso. El trabajo intenso que realizaron mis compañeras en la propuesta del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y ratificado por todos los grupos de esta Cámara, desde luego a excepción de Unidos Podemos. Un pacto que supuso aumentar el presupuesto de 30 a 238 millones de euros. Un aumento nada menos que del 700%. Sin embargo, los datos ya disponibles de ejecución presupuestaria, desde luego, son extremadamente bajos. Señorías, hay que exigir resultados inmediatos. ¿Cómo se están empleando estos 238 millones de euros, señor Lasarte? ¿Dónde están los informes de seguimiento de este pacto? ¿Dónde están las prisas por ponerse a trabajar en la Comisión de Seguimiento? Le recuerdo, además, que, señorías del PSOE, ustedes presiden la Comisión. Dígales, dejen de calentar esta silla y estén a la altura de este Pacto de Estado. Suban a esta tribuna y, señor Lasarte, desglose todos y cada uno de estos 238 millones de euros que Ciudadanos firmó en el Pacto de la Violencia de Género. Y termino, señor presidente. La vida de las personas que sufren la violencia machista no puede estar supeditada a la incapacidad de un gobierno por ejecutar unas partidas presupuestarias. Yo sé que ustedes están completamente de acuerdo conmigo. Y desde aquí, desde esta tribuna, les exijo que cumplan todas y cada una de las partidas presupuestarias. Todas y cada una de las partidas presupuestarias. Es su responsabilidad. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Tuen.